Punta Arenas no tiene playas, tiene un amplio borde costero, el cual no está apto para bañista. Así de categóricas fueron las palabras del capitán de Puerto Pedro Herrera Cabrera, al ser consultado por las medidas de seguridad que deben adoptar los puntarenenses, que en estos días de mucho calor llegan hasta la orilla del Estrecho de Magallanes. Como aquí no hay playa, tenemos un borde costero en el cual por lo general es recurrente la visita cuando hay altas temperaturas. Y no tenemos un dispositivo de periodo estival porque nunca se ha requerido y obviamente esta es una condición especial que se está viviendo acá en Punta Arenas. Por esto es que mi llamado a la comunidad es a respetar las medidas de seguridad básicas que son el autocuidado. O sea, uno sabe que no se puede colocar a nadar en el Estrecho Magallanes. Las aguas son muy gélidas, heladas, y por tanto esas aguas heladas obviamente van a afectar, van a generar hipotermia, van a generar un calambre y por tanto con las fuertes corrientes que tiene el Estrecho podríamos lamentar un accidente que no nos gustaría vivir. Insistió que ningún lugar está apto para el baño y llamó a la responsabilidad. Ha sido una buena temporada estival para los turistas y para aquellos que se han acercado hasta las áreas marítimas donde nosotros reiteramos el tema del autocuidado y la responsabilidad de las personas, básicamente porque hacemos énfasis en que las familias tienen el mayor interés en proteger a sus componentes porque nosotros no tenemos en la zona lugares aptos para actividades náuticas.